Me lo prometí a papá Oso y la verdad que lo pude cumplir, así que como te digo, me puedo ir ya del fútbol cuando Yosito me disponga y me doy feliz porque todos mis sueños se han hecho realidad. Tengo que agradecerle a Yosito, a toda mi familia, a mi esposa, a mi hija, a mi madre, a mis hermanos, a la familia de mi esposa, a mi suegro, que la verdad que los momentos difíciles siempre han estado. He pasado momentos muy difíciles, pero bueno, me ha sabido levantar y gracias a Dios, pero aquí me ven, no, aquí me ven, ahora consiguiendo otro sueño más para el país, para el Ecuador, para Liga, que la verdad que se lo merece por esa linda hinchada. Hace 11 años o 12 que no conseguíamos esto y bueno, gracias a Dios se lo dio. ¿Qué pasa por tu cabeza al ver a toda la familia del mundo Liga unido, una vez más en lo más alto del continente, con esta multitud acompañándonos tan lejos de Quito? No, la verdad que agradecerle a toda la hinchada, hay mucha gente que ha venido viajando durante muchos días por tierra y bueno, este triunfo obviamente es para toda esa linda hinchada, ¿no? Que la verdad que lo ha venido apoyando, es una final y que hoy en día vamos a tratar de disfrutar con ellos, ¿no? Felicitaciones. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, ¿no?